El actor Mauricio Ackman se quedó con las ganas de protagonizar la nueva versión de la telenovela Los Ricos También Lloran. Recientemente salieron a la luz los verdaderos motivos por los cuales el actor fue dado de baja de esta historia. Hace unas semanas la producción inició grabaciones, pero ahora tienen a Sebastián Rulli como galán principal. El protagonista de A La Mala estaba confirmadísimo para hacer esta nueva versión de Los Ricos También Lloran. Esta nueva versión se estrenará en el 2022. Sin embargo el productor Carlos Bardazano tuvo que sacar a Mauricio Ackman casi casi a la fuerza. El motivo fue que la expareja de Aislinn Derbez no quiso cumplir con los requisitos de sanidad que se están pidiendo últimamente en todas las producciones para evitar los contagios de la enfermedad mundial. Este es un requisito muy importante que las productoras están pidiendo a los actores y actrices. Ellos deben detener la aplicación sí o sí. De acuerdo con lo divulgado por el programa Fórmula Espectacular, el protagonista de esta producción ya era Mauricio Ackman. Él había sido anunciado y todo. Sin embargo la producción tuvo que elegir a Sebastián Rulli. Debido a que Mauricio no quiso aplicarse el medicamento para que así evitara tener algún síntoma o sentirse mal debido a este medicamento. Ana Lucía Salazar, colaboradora de la emisión, admitió que Sebastián Rulli se quedó con este papel principal por el cual estará ganando más de 60 mil dólares, un sueldo muy superior al que estará ganando su compañera Silvia Navarro. La periodista de espectáculos cuestionó muchísimo si acaso Mauricio Ackman es de estas personas, que son anti-aplicación de medicamentos. Que si de igual manera él rechazará la aplicación de este fármaco, de la misma manera para sus hijas. De quien tampoco se sabe si ya se aplicó o no este medicamento, es Paulina Burrola, la actual novia de Mauricio Ackman. Desde hace casi nueve meses esta parejita ha conquistado las redes sociales. Esto después de que Mauricio y Ackman de Intervez tuvieran una relación no muy sana que digamos. Recordemos que tan solo en el programa de viaje con los cervez, ellos protagonizaron unos encuentros que sí dejaban mucho que desear. Ahora Paulina Burrola, actual novia de Mauricio, dice que el actor es un caballero y está súper enamorada de él. A través de una entrevista, Paulina nos comentó cómo fue que ellos se conocieron. Además de que ahondó un poquito en el tema de cómo va su relación. Con sus propias palabras, Paulina comentó. Me encuentro enamorada, Mauricio es un galanazo, todo un caballero y un gran hombre. Estamos formando una linda historia de amor. Realmente nos conocimos a través de las redes sociales y por una amiga mía, que nos puso en contacto. De ahí fuimos conversando hasta que un día a la antigüita, Mauricio me invitó a tomar un café para conocernos de una manera más formal. Poco a poco nos fuimos conociendo hasta comenzar nuestro noviazgo. Todo ha sido muy bonito. Él es muy romántico y me encanta eso de él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.